¿Cómo les va? ¿Cómo andan todos? Espero que muy bien. ¿Preparados para comenzar una nueva semana del mes de marzo? Seguramente sí. Es importante tener en cuenta cómo va a estar el tiempo y nos vamos adentrando de a poquito a un posible cambio de tiempo que va a afectar al área central de nuestro país, parte del norte argentino y parte de la Patagonia, varias provincias de la Argentina con la probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. Un verdadero cambio de tiempo para la provincia de Córdoba y podemos decir que va a descender un poquito la temperatura. No va a ser significativo. Atención, un momentáneo alivio. ¿Cuándo se pueden llegar a producir estas lluvias y estas tormentas de variada intensidad que vemos en el mapa? A partir de la segunda parte del día lunes. Con el correr de las horas, la nubosidad va a ir en aumento y no se descarta esta probabilidad de estos fenómenos, de algunas tormentas eléctricas que pueden incluir ocasional caída de granizo. En la primera parte viento norte, luego pueden llegar a ver algunas ráfagas del viento sur, pero tal como les decía, va a ser momentáneo el alivio a no ilusionarse. Porque si vemos en el mapa, tenemos máximas superiores a la barrera nuevamente de los 30 grados, valores de entre 32, 33 grados en el sur de la provincia, en la ciudad capital y en el extremo norte hasta máximas de 35 grados siempre y cuando el sol nos ayude, el viento norte tal como les decía. Pero la humedad va a volver a ser protagonista para el inicio de la semana que va a tener estas condiciones de inestabilidad con mejoramientos temporarios. Les recuerdo, si necesitan más información, se dan una vuelta por infoclima.com y nos siguen en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Los veo en la próxima, que anden muy bien y comiencen de la mejor manera el día lunes.